Sí, en Malvinas, Argentina, es un allanamiento que se realizó puntualmente ayer a la mañana en un domicilio de barrio Puyredón de la ciudad de Córdoba, a raíz de un hecho de robo sucedido días antes en esa localidad, y se procedió a la detención, quien sería uno de los partícipes de este hecho, que es un hombre de 25 años de edad, y además también se secuestraron elementos de cortes, sustancias puntualmente, que hacen para los cortes de estupefacientes. Alrededor de un kilo y medio de esta sustancia, nosotros dimos participación a la FBA, quien se constituyó en el lugar, y la persona quedó detenida a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de Córdoba.